¡Suscríbete al canal! 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 Pasando por mis chacos favoritos, chacos Los Poblanos, 44 y quinta avenida, en Brooklyn, Nueva York. Súbele, papá. Esta sí te gusta, ¿no, güey? Hasta el saludazo para Alex Méndez, allá en Oaxaca, capital. Sí, señor. Para Ariel Sepúlveda, en Adjuntas, Puerto Rico. Vámonos, qué rico. Muchas gracias, Ariel, por los saludos y las bendiciones que me envías a través de los comentarios en YouTube. Muchas gracias, papá. Son bien recibidos de parte de la familia de Día 28, solitario. Vámonos. Estos son temas que no escuchas en ningún otro lugar. Solamente con Día 28, solitario. Adiós, adiós, adiós. Desde la quinta avenida, en Brooklyn, Nueva York. Súbele. Vámonos riendo. Ahí está un saludo para el Memo. Aquí en la 45 y cuarta avenida. Ahí está el 28. El Ojitos. Súbele, Memo. Ahí está, güey, para que veas que estoy en acuerdo de ti, cabrón. Muy saludazo de parte de Jonás Vidal, cabrón. Él, muy pocas veces, se manda un saludo así. Disfrútenlo, Memo. Y el saludo también para el Catarino. Bienvenido a la ciudad de Nueva York. Otra vez. Échale ganas, José. Échale ganas, Viche. 9 y 4, güey. Ya te voy a ver un día de estos, güey. Por acá una platicomadeada. Súbele mejor. Qué rico. Solamente con 10 veintiocho. Sosos solitarios, mamá. Súbele, mamá. Qué rico. Vámonos. Desde la quinta avenida. En Brooklyn. Nueva York. Encaríñame, que no me hagan los demás, mamá. Encaríñame. 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 Espero estén disfrutando de la buena música. Y del ritmo... Y del ritmo bacano de 10 veintiocho. Sol, 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 solitario. Ario, ario. Esto es Brooklyn, Nueva York. Desde la quinta avenida de los pobres. Se las saben. El veintiocho, solitario. Batán saludazos para Mario Almada. Allá en Tláhuac, CDMX. Para más de los amigos. En la colonia Reforma Ciudad Nesa. Súbele, cabrón. Vámonos. Esta sí tengo. Está acá, güey. Qué rico. Óyelo. Mirá cómo suena ese piano, cabrón. Súbele, papá. Qué rico. Ahí está. No hay agüite. Ahí está. Ahí está. Desde la quinta avenida. También se le va a la mano. Pero yo te quiero mucho, mucho. Y me tienes que cariñar, papá. Encaríñame. 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 Desde la quinta avenida. En Brooklyn, Nueva York. Ahí está. Está el regazo para sonido Dragon Sound. Aquí en la calle 20, la quinta avenida. Sí, señor. De parte de 1028. Sú, 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 solitario. Súbele, pinche Dragon. Cabrón. ¿Te acuerdas? Súbele, eh. Qué rico tema. Encaríñame, mi amor. Ahora sí te quiero, mamá. Qué rico. Oye ese piano. Desde Brooklyn, Nueva York. La quinta avenida. 1028. Solitario. Reportándose. Otra vez. Qué rico. Qué rico, Tiano. ¿Eh? Ahí está. Señor. Solamente con 1028. Solitario. Disfruta estos temas. Y este es el Nueva York. De verdad, papá. Y si hay otro, dime dónde. Dime, voy contigo. Ay, cabrón. Pinche solitario. Súbele mejor, cabrón. La, la, la. La, 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 la. Ahí está, ahí está el saludo para Polvin Zúñiga. Allá en Los Ángeles Califas. Subile usted. Socate los burritos, cabrón. Ahí quedó. Pues estamos en la quinta avenida de Colegancia aquí, eh, buscando un agua de Jamaica. Aquí en la calle, eh, 57 y quinta avenida. Esa es la que hay por este lado de Brooklyn. Nueva York. Sí, eh, ¿de qué es esta agua, carnal? Melón. Melón, eh, de horchata, jamaica y sandía. Tiene pequeño. Ah, ok. Sí. Ahí está el ritmo bacano. Nuevamente de 1028, solitario. La mecha de ñabal. Súbele, güey. Uy, uy. Esa es el ritmo bacano de 1028, sol, 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 solitario, barrio, barrio. Súbele, papá. Ahí está el saludazo para GPE García allá en Panchuquita la Bella. Muchas gracias. Esta es la cumbia sabrosa. Ay, güey. ¿Te gusta? Ya todos vienen bailando la cumbia sabrosa que alegra la vida. Ya todos vienen bailando la cumbia sabrosa que alegra la vida. Desde Brooklyn, Nueva York, otra vez. Y el 28, solitario, saludándolos. Estamos cruzando el puente Verlazano hacia la isla del Escalto. Ahí está el saludazo para Ariel Sepúlveda. Allá en las juntas, Puerto Rico. Súbele, papá. Ahí está. Para Camotero Poblano. Ahí está el saludazo. Y para el 28, Tatanka. Allá en la señora de Puebla. La Camotera. Vámonos. Ay, güey. Qué chido, ¿eh? ¿Cómo te las cotoneas con el 28? Sol, 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 solitario. Arrio, arrio, arrio. Aquí estamos nuevamente. Súbele mejor a la cumbia sabrosa. Ay, cabrón. De dónde te saca el pinche solitario. ¿Cómo le hacen, güey? La cumbia me llama. La cumbia sabrosa que alegra la vida. Ya todos vienen bailando. La cumbia sabrosa que alegra la vida. ¡Muy bien! Súbele, cabrón. Abollos. Solamente con el 28. Sol, 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 solitario. Ario, ario, ario. Súbele, papá. Desde Staten Island, Nueva York. Vámonos, cabrón. Qué rico. Esto sí es música, papá. Lo demás, quién sabe. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Muchas felicidades ahí por ahí. La laquedancito. Ahí está Pedro. Enhorabuena, papá. Qué bueno. Ahora sí vas a saber lo que es. De ponerle el pie al pedal. Ahora sí, papá. Qué bueno, Pedro. Me da gusto. Muchas felicidades. Y bueno, la pasamos a toda madre ahí en el barrio. Igual para... Saludando para... Para Isaac. Para Paco Channel. Para Willy que está ahí con nosotros. Y la pasamos a toda madre. Qué rico, papá. Mejor súbele. Esto sí es cumbia. Lo demás. Y sabe. Súbele, cumbia. Avanás. Solamente con 10, 28. Sol, 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 sol. Solitario. Ario, ario, ario. Esta es la cumbia sabrosa que alegra la vida. ¡Wee! Avanás. ¡Qué rico este va, eh! Y pues esto es la que hay con elegancia. Saludazo 7351. Desde Sotlina, Nueva York. Nuevamente 10, 28. Solitario. Espero no ser bienvenido. Bueno, que ya queda al menos, ¿verdad? Pero vaya muy bien. Hay tormento. Esta es la cumbia sabrosa que alegra la vida. ¡Ay, güey! ¡Qué rico! Aquí no se, no se gana. Pero cómo se disfruta. Eso sí, papá. La cumbia me está llamando. ¿Quién me está llamando? Oye, negra querida. ¡Ay, güey! La cumbia me está llamando. Será mamá y negro me está llamando. Ya todo viene bailando. La cumbia sabrosa que alegra la vida. Ya todo viene bailando. La cumbia sabrosa que alegra la vida. Ahí está el saludazo para Armando Moreno. Allá en Mestrallo, Colombia. Súbele, parcerito. Muy bien. Esto sí te gusta, no, papá. Yo lo sé. Vámonos, súbele. Qué rico este va. La cumbia sabrosa. Ay, güey. Súbele, ropa. Ahí está el saludo para Jessy. Aquí en la isla del encanto. Nueva York, Staten Island. Súbele, parcero. Y para... Ahí están saludando también para mi jefecita Santa enmascarada de plata. Allá en New Haven, con Ericku. Súbele, jefa. Si te gusta, no, mamá. Qué bueno. Muchas gracias, mamita, por ver los videos que viene en el que teo solitario. Aquí no ganas nada, jefa. Pero cómo lo disfrutas. Yo lo sé. Súbele, mamá. Amor, gracias. Qué rico este va. Oye, negra querida, la cumbia te está llamando. ¿Quién te está llamando? Oye, negra querida, la cumbia te está llamando. ¿Quién te está llamando? Ya todos vienen bailando, la cumbia sabrosa que alegra la vida. Ya todos vienen bailando, la cumbia sabrosa que alegra la vida. Y si hay otro, dime dónde y me voy contigo. Esta es la que hay, colegancia 7351, ya se la saben. Nuevamente, 1028, solitario en la frescura. El día de hoy estábamos haciendo un arreglo aquí. Estábamos soldando un ángulo. Se soltó este ángulo nuevo. Y entonces aquí vamos a colocar las modflats aquí. Que las tenemos ahí ya listas. Y esa es la que hay. Siempre haciendo la talachita, ya se lo saben. Como siempre, toda la vida. Entonces, Esa es una parte de la herramienta que estábamos usando, pero aquí les voy a presentar al tío José, que es el encargado de la soldadura. Y entonces, de igual manera, cuando se les ofrezca algo para soldar, aquí el tío José está a la orden, que ya les vamos a poner el número. Viene armado hasta los dientes, ¿no, tío? Invita a la colegancia. Dígale, ¿qué clase de trabajos hace? Hacemos cualquier cosa de trabajo de soldadura. Protecciones para carros, protecciones para atroces. Armamos cualquier cosa. Si no está armado, lo armamos. Cualquier clase de soldadura y... Cualquier clase de soldadura. Usted va hasta China, ¿cierto? Si lo llaman de China, usted va hasta el Japón. Si hay extraterrestres, vamos allá. También va a Marte. Pero a Marte el planeta, no a Marte de amor, ¿no? Ah, sí. Y aquí está el número y aquí están las... Bueno, los... Las credenciales. Sí, claro, los trabajos que se hacen. Acuérdense de algo. Aquí no se hacen trabajos. Aquí se hacen milagros. Copiado. Y este... Pues esa es la que hay colegancia. Un saludazo de parte de 1028 solitario, como siempre. Pues ya está, tío. Muchas gracias. Y... Se le agradece porque... Muy buen trabajo. Hizo el trabajo en las dos trailers. Y ahorita, pues, también a nosotros nos toca hacer nuestro trabajo. Así es que... Pues... Muchachos, ya se la saben. Cuando necesiten un trabajo de soldadura, nada más tienen que llamar al tío José. Perdóname si te digo... Negro José. Eres diablo, pero amigo. Negro José. Ey. A una rienda. Esto también se le hizo a esta trailer. Le soldamos esta barra. La que detiene el... El tándem. Esta barra es nueva. Y es una barra sólida. Y, este... Esa es la que detiene el tándem. Ahorita vamos a cambiar las loderas. Con las pesas y todo. Y, bueno. Vamos a cambiar esa lodera que... Se le cayó la pesa. Y la llanta la... La... La gastó. Y la vamos a cambiar. Por mi madre que me mata y me ahogó. Y, pues... Entonces, tío José, esta es la unidad, ¿no? La unidad móvil con la que usted hace los trabajos a donde quiera que lo requieran. Donde quiera que lo llamen. Esta es la unidad móvil, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues ya se la saben. Aquí está el número nuevamente. Donde quiera que se necesite un trabajo de soldadura. Nada más tienen que llamar aquí a... Iron Works. J. Iron Works. Y ahí está el número de teléfono. Bueno, nos vinieron a hacer el trabajo aquí, donde estamos parqueados. Y, bueno. ¿Qué les puedo decir? Esa es la que hay. Y esta vida parrandera me mata. Súbele mejor, papá. Esto sí es música. Lo demás, ¿quién sabe? Si hay otro lugar donde hay mejor música, dime dónde. Y me voy contigo. Que lo dudo. Pero vámonos riendo. Esta vida parrandera me mata. Súbele. A web.com. Pues esa es la que hay con elegancia. Espero estén disfrutando de la música. Disfruten del video. Y vámonos riendo. Como aquí la prisionera en la caula del amor. Como aquí la prisionera en la caula del amor. Mira, si será don locor. Quererte y que no me quieras. Me mata que me mata. Me anda. Esta vida parrandera me mata. Te lo juro. Me mata y me anda. Y pues esa es la que hay con elegancia. Nuevamente. 1028 solitarios saludándolos. 7351. Desde la isla del encanto. Está Tenaela Nueva York. Vámonos. Esto sí es música, papá. Nuevamente. 1028. Suceso solitario. Se perdió la cartera. Ya no tengo más dinero. Esto sí es música, papá. Lo demás. ¿Quién sabe? Solo me ha dejado 1028. Suceso solitario. ¿Te atreves a escuchar esto? Un saludazo. Desde Brooklyn. Nueva York. Perdió salvo, abuelo. Súbele. Desde Brooklyn. Express. Súbele. Oh. El 278. Como dicen por aquellos 30. Esto es lo que hay. Saludos. Nuevamente. 1028. Solitario. La frescura. Vámonos. Súbele, papá. Esto sí te gusta. No, güey. Siempre perdió la bandera. No sale de la casa. Hoy no hay saludos, colegancia, porque no se sirvió la vista. Pero espero lo estén me pasando. A usted ver bajo a la vez. Se me perdió la bandera. Oye, ese piano. ¿Cómo suena ese piano? El judío maravilloso. El dipelmieri. Hasta parece que estoy tocando yo colegancia. Ahí está el saludazo. Oye, ese piano. Mira mis dedos. Cómo se mueven, papá. Ay. Qué rico. Esto sí es música. Lo demás. Y el sacerdote, cabrón. Vámonos. Qué rico. Desde Brooklyn, Nueva York. 1028, solitario, saludándolos. Oye, graves. Y el piano. Qué rico suena este piano. Hasta parece que está tocando 1028, solitario. Y su orquesta. La banda, sí, míralo. Allá en Nueva York. State Island. Nueva York. Ya no tengo más dinero. Se me perdió la cartera. Ay, grave. ¿Por qué será? Vamos a ver. Espero estén disfrutando del video nada más. Cariño, chico. ¡Ey! Se me perdió la cartera. Ya no tengo más dinero. No, se me perdió. Me la robaron. Qué diferente. Se me perdió la cartera. Ya no tengo más dinero. ¡Oh! Se me perdió la cartera. Ya no tengo más dinero. Y ahí está. Desde Brooklyn, Nueva York. En la noche. Les bendecido solitario. Saludándolos. Espero hayan disfrutado del video. Muchas gracias. Otra vez. Qué rico. Sabroso. Un saludito para mi jefecita santa. Allá en Nueva Sotas, Texas. Y el traficito que tanto me gusta del otro lado. Camina, camina para adelante y a tu espantación. Anda, camina, camina por pecao. Anda, camina, no sea descaro. Dice que lo vieron en la 110. Comiéndose un bacalao. ¡Ay, papá! Lo vieron comiéndose un bacalao en la 110. Donde el juego empezó a las 3. Oye, cómo suena el violín. ¡Ay, papá! A mí no me decían el violín. Me decían el violonchelo. ¡Súbele, papá! ¡Qué rico! ¡Mueve! Esto sí es música. Lo demás, quién sabe. Ya no tengo más dinero. Se me perdió la cartera. El balón. No me decían el violín. Me decían el violonchelo. ¡Ay, papá! ¡Qué rico suena ese violín! ¡Súbele mejor! ¡Qué rico! Solamente con 10.28 solitario te atreves a escuchar esta música en ningún otro lugar, papá. Y si hay otro, dime dónde. Y me voy contigo. ¿Qué lo dudo? ¡Vámonos! Camina, Camina, Juan Bacalao. Pues estamos aquí en la avenida, en la avenida Metropolitán y lo que viene siendo el BQI aquí por el área de Bushwick, Nueva York. ¡Otra vez! Camina, Camina, Palante Salado. Camina, Camina, Juan Bacalao. Camina, Camina, No sea de calado. El tema se va. ¡Se va! ¡Tú sigues siendo un pelado! Camina, Camina, Juan Bacalao. Camina, Camina, No sea de calado. ¡Sí! Ahí quedó. cordiales 7351 donde quiera que se encuentren pues aquí un poquito de lo que es este el downtown de Columbus Ohio en el traficito ya se la saben como siempre ese traficito que me persigue a mi no se porque pero si me gusta melate estamos aquí en la Interest Total 70 downtown Columbus Ohio el 28 solitario saludándolos otra vez ay wey no se aburren con carbono sabrosita 590 ajá y Oscar de León con Olga la tamalera ay wey y bueno pues ahí sabrosita que hizo un pequeño homenaje a Héctor Lavoe a sus 29 años ya de fallecido que el tiempo se va de volada y este pues el cantante de los cantantes ahora sí que único en lo personal pues que les puedo decir un fiel fan de de Héctor Lavoe no hay saludos porque no hice la lista pero pues espero estar disfrutando la música aquí andamos por estos 20 de Columbus Ohio Inter Estatal 70 como la ven escuchando sabrosita 590 AM esto si es música lo demás quien sabe ah pues un dato pues ahora sí que yo soy de la tropicú y sabrosita pues no se queda atrás sabrosita viene siendo la tropicú de aquellos años se acuerdan que bonito tema van a poner ahorita madre con Melcochita Melcochita está en sabrosita con un tema que es una añoranza al amor de madre en fin escuche seguimos en la cárcel y ningún amigo fue a verlo solamente su madre iba todos los días a llevarle la comida el día que salió de la cárcel fue a su casa tocó una puerta y la vecina le dijo a quien busca señor a mi madre siento decirle que hace tres días murió el falso en el cementerio mira al cielo y dice Dios mío incusbre conmigo tantos años quise ver a mi madre la encuentro muerta sobre la tierra cubierta y una tumba fría caminando por el cementerio dijo estas palabras de duro y triste cachillo vivir sin su compañía sin la pena que quería para siempre no perdí mi madre fue para mí tan cariñosa y tan buena que para mí todo es pena todo el domingo voy a la rumba que reposa pongo un gran ramo de rosas y llorándose la voy downtown Columbus Ohio mi pan fue el domingo estero arreglando aquel lugar sabes que el señor de Puerto Rico me dice muchacho vete y me voy a cerrar pero estén disfrutando de sabrosita 590 entonces yo me despido dandole a Dios el mundo se siente un dolor profundo cuando se muere ya madre pero si falta la madre no hay más nada en este mundo madre madre que Dios te bendiga madre esto si es música de verdad lo demás quien sabe madre madre que Dios te bendiga madre porque madre hay una sola quírenla mucho mi amigo madre madre que Dios te bendiga madre tu bendición madre que Dios te bendiga madre que Dios te bendiga que Dios te bendiga madre tu bendición Que Dios te bendiga madre, tanto que me cuidaste, que Dios te bendiga madre, me diste vida madre, que Dios te bendiga madre, tu amor fue incomparable, que Dios te bendiga madre. Cuando yo era ya muy niño, de la hora no me llevabas, por eso es que mi madre, siempre estará en mi corazón. Esta rosa almohada, yo te la mando hacia el cielo, son mis lágrimas, mi madre, me diste vida, siempre estará en mi corazón. El show de lobo, un programa hecho para puro lobo maniaco. Continuamos. Soy Carla y soy fan de los summer days de Walmart. Maquillaje es mibe, L'Oreal y más, dos por trescientos sesenta pesos, ahorras de sesenta y ocho pesos. Compruébalo en Walmart, salud es belleza. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para que... Pues así son los drive-thru's de... ¿Cómo? De las chelas aquí en Columbus. Eso de las caguamas. Las caguamas aquí hasta drive-thru's, así como esa compañía grande de hamburguesas. Aquí hay de todas las chelas, ¿eh? Bueno, pues así es como se compran las chelas en los Yunates Estates. Miren nada más. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde vine a dar? Pero bueno. Puro celtzer water, como dijeron por aquellos veintes, puro tehuacanazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!